En Santiago la chacarera De los Pachecos, guitarra y mambo Palmas y mandolín pa' que sientan Cómo se toca la chacarera Porichirín Y si quieren conocer Un bandolionista como no hay más Oiganlo a don Pedro Vergara Que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los mozos No le mezquinan A cantar y bailar por los pagos De Don Acosta hasta un jirquincho Han visto tocar ¿Y en Tulumba qué decir cuando doña Dominga sale a bailar Ya le han hecho coplas mejores Yo solo la quería recordar Y no es para comparar Porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Chacareríamos como el que más Le aseguro que por mi norte El canto creollo No morirá jamás es un fuego Que aunque lo apaguen Una y mil veces renacerá Salta Santiago y Cucuy La Rioja, Catamarca y Tucumán Abran canchas, suenen los bombos Porque Saldoño vas a patear De Río Seco hasta Cruz del Eje Por Sobremontes, Tuluma y Totodal Zambagatos y Chacareras Desde que el día empezó a clarear Panagualpa conoció Cerro Colorado y se agerenció Y Dios Pache que viva siempre Tu puro canto de corazón Por Jesús, María, las coplas, la jineteada El vino y el amor Y el consenso a Bel Figueroa Todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad No hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo Vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar Porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos Chacareríamos como el que más